¡Suscríbete al canal! Apuntado manual Automático Solo me falta encontrar el mapa ¡Ay! ¡No sabía que podía hacer eso! ¡No sabía que podía doyar! ¡La madre que me parió! ¡Au! Me acabo de hacer daño, joder Tengo las manos heladas y me acabo de dar un golpe ¡Dios, cómo duele! ¡Collo! A ver, tenemos la diapositiva y la pieza cuadrada Hay que buscar dónde van Que están por atrás, si no me equivoco, ¿eh? ¿Cómo cojones se corría, tío? Ah, vale, con el cuadrado Eh, ahí no era Ahí no era, ¿no? ¿Qué hacía falta aquí? Ah, llave de espadas Vale Tenemos que buscar dónde poner la diapositiva Que sé dónde era O sea, recuerdo el lugar Pero no exactamente dónde estaba Y dónde poner la pieza cuadrada Que creo que eso estaba al principio Que yo recuerde estaba En la primera zona Luego de la pieza cuadrada, ¿vale? Y la diapositiva Más o menos también Vale, por aquí nada ¿Aquí estaba la pieza cuadrada? Ahí está la pieza cuadrada Vale Estos fantasmas aquí Por la cara, ¿sabes? Estás en medio Mamarrachos ¡No! ¡Uh! Vale Falta una de ellas Ahí va No me cambies esto Tío Me he vuelto loco ahora Con los controles, ¿o qué? Hay varias piezas cuadradas De cinámica esmaltada Sobre el tablero Las piezas se pueden rotar Como se desee Vale ¿Qué patrón tengo que hacer? Espérate ¿Qué patrón tengo que realizar? Tendré que hacer como una especie de espiral O algo así ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! Se está aquí en el suelo Soy imbécil Vale Pa, 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 pa Ok Espérate Así, ¿no? Hay que hacer como una M aquí Supongo que aquí igual, ¿no? Supongo que así Vale Y en el centro Un rombo ¡Ay! Eso está bien Vale Lo tengo Acá saltar algún tipo de mecanismo Una llave Seguro Espadas La de copas ¡Uf! Tenemos mucho que investigar Llave de copita ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? Vale Esta está cerrada Cerrada ¿Por qué? Por el otro lado, ¿no? Vale Comedor Espadas Aquí no había nada Cerrada por el otro lado Hace falta un mapa en este juego En serio, ¿eh? Soy muy pesado Lo sé Soy muy pesado A ver si dentro hay alguna otra No, aquí dentro no había nada, ¿eh? Aquí dentro no había munición Y una estatuilla, creo Pero ya Aquí tampoco nada Pero es que un mapa Al estilo Resident Evil Le quedaría tan bien A este juego El comedor Ah, por aquí vine Una de estas era copa, ¿verdad? Bastos Esta creo que es punto de guardado Vale Aquí nada Copas Estupendo Tónico ¿Qué es? Es una careta ¿Es una careta? Una cabeza de perro Así que aquí fue a parar la cabeza ¿La cabeza de quién? Grandes tornillos oxidados Mantienen la rejilla de ventilación Sujeta a la pared Grandes tornillos oxidados No puedo hacer nada Para eso, ¿no? Pero espérate ¿Qué cabeza es esta? Parece un perro, ¿no? Parece como una cabecita de perro Qué mal rollo Vale, vamos a investigar A ver si me he dejado algo Esto era al principio Aquí estaba el puzzle este Y esta puerta Vale Pues volvemos sobre nuestros pasos, ¿no? Hay que recordar Los tornillos Sí, me imagino que conseguiremos algún tipo de Destornillador Desengrasante Ácido O algo Para esos tornillos, ¿no? Vale Y también donde trepas Con el gancho, ¿eh? Que puede que ahí haya también Algo Esto ya lo hicimos, ¿verdad? Que era el puzzle de las bailarinas El ángel sujeta un cuenco El ángel sujeta un cuenco ¿Habrá que echar algo en el cuenco? Aquí entra ya, ¿no? Sí, esto ya lo hicimos En el cuenco estaba una llave, creo Ese era el puzzle de la bailarina Vale Esa es la otra sala Pero antes vamos por aquí Ah, el teatro No se puede entrar Allí, el jardín Vale, por aquí Podría haber entrado por el otro lado, ¿eh? Estás más tiempo dando vueltas Y buscando los lugares Que jugando, tío Aquí... No sé Aquí no me acuerdo que había Supongo que había munición y cosas, ¿no? Pero Espadas No entiendo por qué algunos enemigos aparecen Y otros no Te lo prometo que no lo comprendo Copas Máscara Una manzanita Vamos a inservir Vaya guantazo me ha dado Voy a matarle Estaba ahí el tío Vale Otra diapositiva Y más flechas de esto Dos diapositivas tenemos ya ¿Dónde se ponían las diapositivas, tío? Bastos A ver si encuentro la sala de diapositivas Porque no recuerdo dónde está Bastos De bastos Hay un montón de puertas, ¿eh? Creo que es aquí las diapositivas Ah, mira, copas Pues evidentemente no es aquí Mierda Mierda No, un puzzle de un piano Un esplendido pieno de cola Ojalá supiera tocarlo No sé, inténtalo, chica Aunque un poco descolorido Este cuadro de olio Muestra a una dama Desgustando un líquido púrpura ¿Vino quizás? No va a ser vino Eh Diario Aún estoy conmocionada Tras los ensayos para la obra principal Nos pusieron a todas en fila Para terminar los papeles Que cada una interpretaría Y sin audito Pero me ando el papel protagónico Soy la actriz principal Cuando el profesor Arturo Mencionó mi nombre Comencé a temblar Pensé que se trataba de un error Y casi me desmayo Estaba muy nerviosa Pero lo cierto Es que me he esforzado mucho La reacción del resto de alumnas Me devolvió a la realidad Protestaron al profesor Arturo Con fiereza Aunque este no dio su brazo a torcer E incluso reprendió algunas de ellas Sin embargo Graciela mantuvo la calma Y acató la decisión del profesor Arturo Sin ningún apaviento O mueca extraña en su rostro Permaneció impasible Ni siquiera me miró una sola vez No pude evitar Extremecerme ¿Qué pensará de mí? Aquí nada, ¿no? Aquí nada tampoco Esto era para volver Bastos, tío Hay un montón de... De puertas de llave de bastos, ¿eh? Vale, aquí está esto Parece que tiene algunos símbolos dentro Aunque no puedo distinguirlos con claridad Necesito algún tipo de proyector Para ver el contenido Cuerno actualizado ¿Es un código? En la pantalla se proyectan varios símbolos Pero no termino de entender su significado ¿Qué es lo del cuaderno? Ah, vale Lo apuntas Ok, perfecto Actualizado también Me falta alguno más, ¿no? Me falta alguna diapositiva más Seguro Vale, pues solo me queda el ala este Si hay alguna Puerta de copas Este lado Tiene que haberla, ¿eh? Esto ya lo exploré Muñeco este Súper realista, ¿sabes? O sea, súper realista Súper real, perdón Parece una persona ¡Eh! ¿Aquí qué había? Ah, la cabeza de caballo Pero la cabeza que estaba arriba ¿No es esa? No, no Aquí estaba el puzzle este De los códigos Que no me acuerdo ¿Qué te daban? ¿Qué te daban aquí? La pieza, ¿no? La... El trozo ese De mármol Me falta una llave, tío Espadas o copas Eh... O bastos Con eso resolvería bastante ¿Esta habitación da un mal rollo? La muñeca aquí colgando Pero no recuerdo Que había aquí dentro Copas Bastos, tío Es que hay un montón De puertas de bastos ¡Qué barbaridad! Pues como no consigo Una puerta de copas Ahora mismo Me voy a quedar bastante Todo comenzó En la juventud No puedo sacarlo De ahí Aquí me falta algo, eh Todo comenzó En la juventud Espada Punto de guardado Pues ahora mismo No me queda claro Dónde tengo que ir, eh Vale, copas Gracias Es que tenía que haber Alguna puerta más No puede ser Que no hubiese más puertas De hecho Desaparece la llave Porque ya no hay Más puertas de copas Nice Eh, primero es que veo Las babosas, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Vale, estupendo De hecho me han desaparecido Todas las llaves Porque ya he abierto Todas las llaves correspondientes Todas las puertas correspondientes A esas llaves Vale Vale No voy a gastar munición Con estos tontos Manzanita Esto supongo que es un mímico Básicamente porque no hay cofres En este juego ¿Qué pasa allí? Como fuego Vale Pedazo de llave Tiene esa mujer en la mano Y esta escultura La bautizaré como La sirenota Original, ¿verdad? Eh, un momento Sujeta algo en su mano Llave de espadas Pero porque está como ¿Quién ha puesto en marcha La montaña rusa? ¡Hostias! ¿Esto qué es un boss? Es la violeta, ¿no? ¿Sigo de una pieza? Creo que sí Esto no es sano para mí Tersa y perfecta piel Así que deja de hacerlo Deja de molestarme Jamás abandonaré esta academia ¡Nunca! Mi talento Mi voz Merezco ser escuchada Claro que sí, señorita Sin duda Pero ¡Gelancio! Vas a escuchar y contemplar Cómo te cautivo Con una grandiosa actuación Exclusiva para ti Te garantizo que nunca La olvidarás ¡Hostias! ¡Ah, que es un boss! ¡Hostia! ¡Qué guanta se me ha dado! Espérate ¿No le vas a la vida O es idea mía? ¡Ah, vale! Tengo que romperle Los escudos, ¿no? Hay que romper Los orbes Esos ¡Loco! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Se ha puesto el escudo otra vez La acabo de guanchotear Bueno, tampoco guanchotear Pero ¡Joder! ¡No! Me bloquea el paso, tío Te mueves, por favor Vale ¡Pum! 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 Haber ahorrado todas las ballestas Para este punto Fue clave Fue clave ¿Y esa gente? ¡Es Silvia! En carne y hueso Bueno, casi Pero hermosa Como siempre No soporto a la protagonista No está sola Mira, Dino Tú insolente Cállate Esta actitud obstinada La que nos ha llevado A este punto, señorita Cuando estudié Los detalles de este caso Estaba claro Que tú serás La fuente De la maldición Aquí Escucha con atención Violeta Carbone Ya no perteneces A este lugar Debes abandonar Esta academia Un momento No lo hagas Bueno, era un puto seso Coño, y esa también Aparte de en vez Idiota Por favor, no le hagas daño Otra vez tú Bueno Eres gilipollas ¿Estáis bien? Sí, yo Dentro de 5 segundos No vas a estar bien ¿En qué estabas pensando? Suelta Menos asunto tuyo ¿Cómo que no? Es que no te enteras Vuestras vidas Ahora sí son asunto mío Sila, por favor Ella solo estaba Se pira, ¿no? Sí, lárgate Anda Me da todo asco Mira, me queda otro tonto, ¿no? Bueno Bueno Los sesos Haces también, coño Tu amiga esconde algo Dino Y vas a decirme lo que es ¿Entendido? Yo Acabamos de conocerla Mi pandilla somos Pepe Bianca y yo Carlota no vive en Florencia Ella dijo que estaba aquí Veraneo Veraneo, claro Cuando le conté las historias De la maldición de esta academia Se interesó mucho Las obras de reconstrucción Se han detenido varias veces Debido a los sucesos paranormales Y a que los trabajadores Y a que los trabajadores no se sienten seguros Que sí, que sí Dino Ya lo sé ¿Crees que estoy aquí de vacaciones? Me contrataron para resolver todo esto ¿Aún no lo pillas? He intentado explicar eso a Carlota ¿Es que no te lo ha contado? Lo que no entiendes Esa alborotadora Cabezota Es que para que todos volvemos al mundo real Tenemos que acabar con Violeta Y solo hay dos maneras de hacerlo Una La envío al otro barrio por la fuerza O dos Se da cuenta de que está muerta Y que ya no tiene nada que hacer aquí Y se marcha ¿Y cómo se supone que funciona eso exactamente? ¿Estás diciendo que mientras Violeta Piensa que fuera parte de la realidad Entonces ella cree que aún está viva? Guay, ¿eh? ¿Por qué no simplemente le cuentas a Violeta la verdad? Ojalá fue tan sencillo Ponte su fantasmagórico lugar E imagina que de repente Te dicen que estás muerto ¡BAM! Eso, perdón Tal choque emocional Podría causar un desequilibrio enorme En esta dimensión Y ese es un riesgo que no puedo asumir Especialmente con vosotros aquí Mi mente es súper fuerte Y soy un bombón Estoy entrenada para todo esto Pero niños como vosotros No entiendo ¿Qué pasa con las criaturas extrañas? ¿Qué son? Las defensas de Violeta Frente a intrusos como nosotros Incluso mientras hablamos Violeta y yo Estamos manteniendo una batalla mental Pero tú no la estás percibiendo A pesar de que todo Fue una parte de esta dimensión Los monstruos Las armas Todo lo que ves es parte De este conflicto mental Quiero decir No pensarás que voy disparando Todo lo que se mueve en el mundo real ¿Verdad? No soy un asesino en serie Ni me ha parecido Tengo que encontrar a los demás Y contárselo Especialmente a Carlota Sí, venga, lárgate ¿Qué? Deja de mirarme así Me vas a gastar Si bien entiendo que estoy No intentaré detenerme No me vas a hacer caso Así que Fuera Largo Gracias por confiar en mí Silvia Lo tendré Lo tendré Lo tendré en cuenta Supongo Se lo ha explicado A la violeta Me estoy ablandando Jugaremos duro La próxima vez Solo espero que esos golfos Estén bien Y que pueda sacarlos De aquí Esos golfos Vale Ahora Ahora a buscar Las puertas De espada Aquí hay una Hay como tres O así Creo La caja del saco Coño La caja y el saco ¿Sabes? Estoy reventado Estoy reventado Imbécil Un viejo reproductor De vídeo Para cintas VHS Está conectado Al recio Televisor De al lado Uno de esos Televisores Antiguos Conectados A ese cascado Reproductor De vídeo De ahí Bueno Aquí habrá que poner Alguna cinta A ver Ducha de escopeta Aquí hay un tónico Thank you Pues me está quedando Ya sin curaciones ¿Eh? Vas de pistolita Vale Pero no hay nada aquí ¿No? Está la tele Y ya está ¿Qué había aquí? Puta guardada Vale Pues ahora me toca buscar Todas las puertas De espada Que eso no va a ser fácil Vale En la segunda planta Tenemos esa Que ya la hemos abierto Aquí no había nada De aquí venimos Genier Espera En el piso de abajo Tampoco había puerta De espada Ya lo dejo Ya dejo Esta zona explorada ¿Vale? Para el siguiente episodio Porque se mueve el caballo Allí ¿Aquí qué es lo que había? Ah Ahí faltaba La cabeza del caballo ¿No? Aquí hay una cabeza de caballo ¿Por qué no la coges Si la utilizas? Vale Aquí no hay nada Puerta Puerta de bastos Este jarrón Parece que se pueda romper Y siempre lo intento Y aquí Vale El puzzle este Y ya estaría ¿No? Esta zona está hecha ya Hasta que consigamos La llave de bastos O sea que digo Que está hecha De que no hay Llave de espada Coño Vale Pues esta zona Está hecha ya Guardo la partida Y lo seguimos En el siguiente episodio Lo continuamos En el siguiente episodio Vale Lo dejo por aquí ¿Vale? Bastante guay Tío Nuestro primer boss No ha sido muy complicado Me ha gustado Necesito un puto mapa Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos Chao Nuestro primer boss Ahí pues Tenemos que estar Agregada De acuerdo Bien Haz